Somos el salvador CSF y son las chicas 4x4 bienvenidos queridos amigos a una dinámica o juego como le podemos llamar? este es un juego este es el juego de la chibola o canica la chibola o canica les vamos a explicar muy bien por cierto saluditos especiales para nuestro amigo Antonio Mendes sugirió este juego que por cierto ya se perdió mas bien si vamos a recordar la infancia de muchas personas prácticamente ahora el celular vino a perder todos estos juegos bonitos lo que es la chibola en este tipo de volados de la chibola y las canicas se pueden hacer diferentes juegos lo que es la wimbia y esta vez vamos a jugar lo que es a la pucha a la pucha la llamamos cada integrante del salvador CSF ha puesto una chibola ahí o canica correcto y van a tirar a lo que es el barco esa linea la llamamos barco y vamos a comenzar en orden uno por uno primero camarógrafo tire detrás de la pucha vaya tire le toca al sargento yo soy ultimo digamos le toca a Zulma como cuantos años tengo que no jugar esto unos 25 años eh Yanira yo casi 40 años si bueno Evelyn el primero Don Reyes tercera segunda la Yanny tercera y cuarta y vos ultimo permita me voy a hacer para allá para que veamos si sacan o no sacan primero Sargento no me hagas batear los pollitos no me hagas batear los pollitos segunda atrás del barco atrás del barco atrás del barco bueno le toca Evelyn le toca la gallina mejor ya casi se acaba Zulma no me voy a matar toca camarógrafo vaya tira vaya ron no le toca no le toca a las patas no le toca a los pollitos que no le va a pegar que no le va a dar vamos a ver Sargento la vamos a romper no no agarra dos allá Reyes no me voy a patear los pollitos y para que la vamos a ver vaya sigue tirando ahí están los pollitos ay se me agajo la Yanira es la segunda la Yanira es la segunda pero como la mataron cargando que también se puede acercar no se vale acercar dale dale si que la Evelyn ya la mataron no si la Yanira ya esta muerta ya esta muerta así es amigo y llevándole a ustedes mi linda gente este tipo de juegos para que ustedes se diviertan donde están y para todas aquellas personas que algún día lo jugaron pues se van a recordar de este juego muy bonito divertido y aparte amigable porque con muchas personas llevan este tipo de juegos el sargento no pega ya ya le esta olvidando tiene sus reglas o leyes como se llama tiene sus reglas si le toca al camarógrafo ahogado ahogado se le llama ahogado se le llama ahogado cuando queda pero la chibola ahí déjela por favor aquí ahi déjela ahogado la que sacaste que le hiciste si ya la agarré no para allí tienes que dejarla porque esta ahogaste agarrala tuya agarra el tirón el tirón al parecer ya no se acuerda mucho no ya no se la saco la saque tiene suerte esperando que termine la guindia y volver a comenzarla vaya entonces aqui la regla es matalo matalo la mató Zulma agarre una y deja una eso comienza de vuelta otra ronda lo voy llamando en orden otra vez en orden atrás de la pucha la pucha vaya Zulma primero va vaya va el camarógrafo quien le gana si me tochan va ganando el camarógrafo lo toca muy bien vamos bien Yanira bueno la chica es es comprendible Evelyn atrás del barco dale al sargento porque las chicas no mucho hoy me voy a mover de vuelta para allá y pidiendo a la gente que se suscriba porque estos juegos se ponen divertidos acá en familia aqui tenemos de barra a la niña Eva la mamá de Zulma vaya dale pues dale dale ahí vamos eso lo suena de cemento ahí vaya le toca atrás del barco atrás atrás eso ahí le toca un reyes se acabaron ya jajaja bueno vamos a ver el primero vamos es 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 y para que vean que no es decir de que las chicas son 4x4 que andan jugando también chibola con nosotros ellas y son 4x4 por ejemplo anoche fuimos a hacer una pesca si entonces toca son reyes ahorita nos tira así también no sea vivo estamos cachando la trampa por tramposo matalo por tramposo eso se llama matar miren mi gente eso es matar por tramposo y aquí ahora yo de nombre en paz o cerquita y va azul miren chicas que saben tirar chonchibola tiene que arrodillarse y hincarse así es este juego está divertido se puede decir que son chicas versus chicos a ver quién gana vamos a ver vamos a ver yo pensé que lo había matado que hay un sonido bien raro y dale a las chibolas a las chibolas tírelo no pues así y así no y así bueno don rey ya está muerto usted ya falleció por eso está ahí sentadito no hombre sargento ya estoy algo quieto aquí la está regando porque no queda de otro bien Que solo mirar Solo mirar le toca porque Y como siempre les digo mis amigos Pidiéndoles de que se suscriban Porque eso es incansablemente decirlo a nosotros Necesitamos su apoyo para seguir adelante Seguir creciendo como canal Y pues llegándole a ustedes Estos juegos sanos que aquí puedan hacerlo los niños Por ejemplo ¡Ey! ¡Qué bárbaro! Eso es lo que hizo, se llama crayola 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 Sacar dos o más chibolas al tiempo Se le llama cariolas Entonces continuamos la otra ronda Vaya Hoy tal vez nos lo matan sargento Y como dicen Saludando a nuestro amigo que sugirió este juego Pues nosotros ya nos acordamos mucho también Saludos Dices de las partes de las chicas ¡Eso! Bueno, ven Comencemos A ver A ver quién le gana ¿Quién le Gana? Sí ¿Como va cerca? Si Tercera, tercera Dele Bueno, va tercera la Evelyn Siempre de tercera, es la mala suerte Pero me toca a mi ir para allá Espérate No hombre, que cerquita quedaste Y miren chicos Las que nos esperan Ah, tenemos las pesas ya que las acabamos de hacer Yo también Dele, dele, dele Que esto esta interesante Ah, pues si Cariolas Hizo Evelyn Por allí estoy muerta ya Dele, dele, dele Dele, dele Zulma Ah no A ver, matala, matala Tengo que matarla César Cuidado Tiene emboscada Tiene emboscada No Dale 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 Eita Evelyn Peca Los Keeps Vean Tírala a la pucha Ah no Alguien por ahí Tres Search Yo primero verdad? Si! No la quites del puesto No a mi tía ni la despues la Zulma No de aqui a aqui me quedo la mía Dale 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 Lo toca al camarógrafo lo toca? No a la Zulma A la Zulma le toca si? Ah no falleci Fue a matar a la Evelyn Que bárbara Sigue sigue Zulma Lo siento fallecida Que tal se siente fallecida? Llega Zulma si usted va pegando ahorita Usted saque una de aqui? No ahorita va a la Yane Y la vas a sacar? Híjole Casi casi Ya puse interesante Vaya Un aplauso para Yaneira por favor Eeeh Bueno Entonces vamos a ir dejando hasta por aca este video Porque ya se nos cumplio el tiempo Si Aqui esta Don Reyes con cuantas quedo? Con 6 No perdí No perdí? Yo gane 7 tengo Vaya ganaste una 5 6 6 4 4 5 No ahí tenia mas Si Ah pues bien Entonces nos vamos a ir despidiendo mi linda gente Esperando que les haya gustado Asi es Este juego Se llama de la chiola o canica Asi es Asi es Asi es Apóyennos Comenten Comenten Comparten Suscríbanse Nosotros lo quisimos llevarse a ustedes Para que se recuerden a algunas personas Que ya lo hicieron mucho tiempo Entonces para que recuerden Porque hoy Solo el telefono y todo eso Verdad? Este juego iba dedicado Aqui esta la bolsada Hacer entrega de Las chibolas Las chibolas Si Y si les gusto este video Por favor comenten Alli Y dejen su like tambien gente Eso Bien dicho Manuel Entonces No se olvide que Noe no esta con nosotros Porque esta trabajando Si Y nosotros somos El Salvador Crece Y a las chicas les dicen Las chicas 4x4 Bendiciones Bendiciones amigos